es un aliento es un aliento es un aliento es un aliento sacale sacale este fue por todo el barrio calla el que pierde se mete la manguera se dan la manguera o o e o y o e este es el señor que no pone nada este es el señor que no pone nada está puesta, está puesta está puesta le voy a partir la boca le voy a partir los brazos le voy a partir los pies limpialo más poco que eso aquí el de los medios no está bañado, está limpio tú sabes debillar yo me he dejado por la boca y que anda vivo ya con ese viejito está vivo, tiene suelo puesta tiene suelo puesta ponte también ponte que sí que sea verdad ella no está con ella ella es lo que ella diga y como ella va a poner la cariña si ella no te gusta lo que está diciendo y 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 4 por 0 el partido y 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 la serie está por continuar y y y hay cuantos malos hay cuantos el ciego empresario joven y 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